Queridos abuelos, a mis abuelos, yo sé que desde su estrella cada cual me está mirando, disfrutando de esa paz con que Dios los ha premiado, por todos los sacrificios, por trabajar sin descanso, por formar una familia y dar su amor a dos manos. Por un lado están los nonos, queridos abuelos tanos, que obligados por las guerras, dejaron padres, hermanos, vecinos y parientes y llorándose embarcaron con un montón de ilusiones y con algunos harapos para venir a esta tierra que los estaba esperando, con trigales florecidos bajo un cielo americano. Y acá empezaron de cero y empuñaron el arado. También nacieron los hijos y levantaron su rancho, que después fue un cacerón por obra de su trabajo. Y Dios siempre fue la guía iluminando sus pasos. Cambiaron su tarantela por chambas y chamamés. Y engranecieron la patria aportando sus costumbres. Más cuando vuelo en recuerdos al tiempo de niñez, veo a mis nonos queridos engalanando la mesa, compartiendo espaguetis con la familia en las fiestas. Allá, por la media tarde, rezábamos el rosario. Y por si esto fuera poco, venían los hora pronobis, a una cantidad de santos que me parecía infinita. Duraba más que el rosario, pero al decir de la nona, a todos debía nombrarlos. Luego un buen mate cocido, como un premio extraordinario. Como no voy a cantarte, querido abuelo italiano, si dimes primeros pasos prendiditos de tu mano. Y me acompañaste siempre, desde acunarme en tus brazos hasta tus últimos días. Y eso no puedo olvidarlo. El otro abuelo, el de Suiza, también aportó lo suyo. Y fueron muchos los hijos, y debió luchar muy duro, hasta que Dios los llamó para tenerlo a su lado. Y en el campo se quedó la abuelita y sus muchachos. Y fue ella quien tomó las rindas para seguir trabajando. Porque nunca faltó el pan, sino que por el contrario, cada cual puso lo suyo. Todos fueron aportando, apuntalando el hogar, este, del que hoy les hablo. Los nietos, en vacaciones, gozábamos de su dulzura. No solo la de su amor, que, por supuesto, fue mucha, sino el dulce de Durazno, que enfrascaba en el verano. Y allá en el aparador, él, nos estaba esperando. Y el domingo al mediodía, llegaba la gran familia, hijos, yernos, primos, tías, para compartir una mesa. Después, el flan con naranja, que solo hacía mi abuela. Y el truco de los varones, mate y tortas caseras, que cada uno aportaba a la hora de la merienda. Y los chicos, a jugar a la pelota a nosotros, a la rayuela a las nenas. Y al chinchón, algunas tías, hasta la hora de la cena. Tengo tanto por decir de mis queridos abuelos, y tanto que agradecer por el amor, el afecto, el cariño, la enseñanza, y hasta a veces algún reto. Haciendo un hombre de bien, al que ayer fuera su nieto. Queridos abuelos todos, sin diferencia de razas, de lengua ni religión. A todos ustedes, quiero rendirles un homenaje en este acontecimiento. A los que están, mis respetos. A los que se fueron, que Dios los tenga en la gloria, por tantos lindos recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!